Una cumbia ecuatoriana, una cumbia, desde la mitad del planeta Tierra, ando buscando mi cariño Cumbia, 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 cumbia Vamos a entregarle el tema que se llama Ando buscando mi cariño Una cumbia para los famosos crazy boys Vamos a bailar, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Para el chiquillo Cazuelas, los extraños de Cuanalá Vamos a bailar, cumbia, 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 cumbia Una chulada para los sobrinos al cero El pichín, el pichín y todos los duquinenes Vamos a bailar, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Se llama Ando buscando un amor Los amantes van aquí de corazón ¿Cómo dices? Vamos a bailar, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Para la famosa Jesse Teren y el famoso Edo Para Mar y todos los que faltaron caricia de corazón Caricia Mi carnal es chino Para el perea Todos los crazy boys y los extraños de Cuanalá Cazuelas Caricia Vamos a bailar, el nefasto de mi canaletillo Micheladas la bruja, lo volvió a hacer, ya no se acompaña el corazón Agua dulce, agua salada, anunciado su llegada, toda la banda de Zacatepec Mi comadre, la famosa Carmen, Laura y mi barián Para Joan Ejero, para Boyd y Joel Ya no se acompaña la famosa chula, la pata de Zacatepec Este tema dedicado, sí señor, para mi hermosa chica maravilla Cariciero de corazón Soy cariciero de corazón Otra cosa, es la veintisugrada moradita Los maquines de la veinticinco, la sagrada veinticinco El fantástico sonido caricia Mi comadre Jenny es Es otra cosa Chévere que 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 chévere Y sé Angelito Samurai La pata de Libres Pobla Palazan Andrés Payuca y el Papazo Kunduz Mi canal Gancito y los demás Todas las demás banderas Cortesía de mi hermosa Gévi Caricia Vamos a bailar que sabrosura Para el chino, Crazy Boys y los extraños de Guadalá Mi canal de Lolo Polo Barrio de Jesús Siempre contigo de corazón Caricia Mira que bonito baila mi canal el chueco Y la pata de la piedra Y la pata de la piedra Para el famoso Peri Y sé No me vienes a ver Vamos a bailar que sabrosura Mis bañones de la veinticinco Este tema para el famoso Aú, aú, aú La pata de sonido espartaco Para el flamita El obito, el piccolo y el torito Y la borracha de mi comadre Mari Martínez Para la banda de sonido místico Sí señor Toda la banda de Cuananá Cariciero de corazón A qué pinche temazo es que A poco no está bonita mi compadre chino Todos los físicos Para el lado barrio de Jesús Caricia Ya no la debe el reyercito Tócale que tócale que tócale que tócale Como la goza mi canal el pijín Cuánto lo tú quieres Ay me la subes mi pijín La nueva descaricia Caricia Chévere que chévere que chévere que chévere Caricia Para mi hermosa Ani Ya nos acompaña mi hermosa Ani La banda de San Francisco Tostimihuacán Para la banda de San Francisco Tostimihuacán La banda de Puebla Capital Pa'l famoso Chucky Parientes pobres de la María Pa'l famoso Sucro Que sabrosos de Samba Caricia El tema se llama Ando buscando un cariño Para mi canal mamá San Rojo Y los compadres del sabor Lo nunca deberán escuchar mi comadre Cami Caricia Para mi hermosa Fabi El bebé Lujurioso Dos cervezas Échele bonito a mi canal helado Un cumbia Puede bailar Dos cervezas Cuatro Para la puñeca Y todos los niños del mar Esta noche nos acompaña Siempre contigo Para el famoso Quique Todos los famosos Luqui 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 Faraones de Corazón Sonido Arcanza Amor Ingrato Amor Ingrato Buscando un cariño Para el famoso Mario Y el Tato Para ir de la Bocomanía Para mi compadre Amor Ingrato Amor Ingrato Y todos los principios Como le gusta el activo Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Que chévere Caricia Agoniza Agoniza ya se va Ando buscando un cariño El fantástico sonido Caricia Es otra cosa La nueva de Caricia Si señor Para el Pichero y los Luquinenes Caricia Vamos a bailar Si señor Se va Se va Con placido el samurai de Aguasanda Y los sobrinos al sero Todo el barrio de la Lupita Si señor Samurai de Aguasanda Se va Se va Chula